Gobernadores refrendan su apoyo a AMLO AMLO presentará los 25 puntos de su proyecto se espera que en el encuentro de López Obrador con los gobernadores, entre otros puntos, se presenten los 25 proyectos de infraestructura y programas sociales y se aborde el tema de la seguridad nacional. Faltan gobernadores de Jalisco y Nuevo León de acuerdo con el mandatario chiapaneco, Manuel Velasco. Esta es la primera ocasión en la que se tiene un encuentro entre el próximo mandatario, los mandatarios electos del gabinete legal y empleado con los gobernadores, excepto de Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, y de Aristóteles Sandoval, de Jalisco. Proponen que AMLO reciba banda presidencial en Palacio Nacional o en el Zócalo. La ceremonia de entrega-recepción de la banda presidencial podría tener un nuevo giro el 1 de diciembre próximo y cambiar de San Lázaro a Palacio Nacional o bien, al Zócalo capitalino, según la propuesta que impulsa el diputado electo de Morena, Javier Hidaigo. El legislador rechazó que las últimas dos opciones y, sobre todo la tercera, sea producto de una ocurrencia. Por el contrario, dijo que la idea va en concordancia con las acciones que impulsa el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de tener cercanía con la gente. No tengo problemas con AMLO, Mancera Elena Misel, el Sol de México Miguel Ángel Mancera será el encargado de las negociaciones políticas del PRD en el Senado. En su primera experiencia como legislador y será el coordinador de la bancada, en la mesa, deberá acordar las reformas prioritarias con sus contrapartes de Morena, Ricardo Monreal, seis veces legislador federal, su tocayo, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el panista Damián Cepeda, quien dejó la dirigencia nacional de su partido para asumir la coordinación senatorial, y el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado. El exjefe de gobierno de la Ciudad de México habla con el Sol de México sobre sus cualidades para ser el próximo coordinador PRDista en el Senado, el costo político de sus decisiones y la derrota electoral del 1 de julio y defiende la marca CDMX que hoy su sucesora Claudia Seinbaum somete a evaluación. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reúne por segunda ocasión con integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago. Foto Adrián Vázquez.